El primer punto a favor tiene que ver con que no haya un déficit fiscal del sector público. Eso es algo que en un momento como este, donde ya nadie te presta, ya no se puede emitir más, porque la emisión monetaria nos trajo hasta acá con la inflación, hay que ir por un camino de prudencia y esto se plantea en el presupuesto. Pero con algo como novedoso, que es incluir en el propio presupuesto una regla fiscal que dice que si los ingresos, porque los ingresos son estimados, ¿no es cierto? Después puede recaudarse más o menos. Que si los ingresos estimados no se logran, va a bajar el gasto. ¿Qué gasto? Aquel gasto que no está automático, por ejemplo, como las jubilaciones que ahora van con la inflación automáticamente. Entonces serían los gastos discrecionales. En un momento así del país, la verdad es que no tenemos muchas opciones y esto muestra un criterio de prudencia. ¿Por qué? Porque dentro de las preocupaciones están que muchos, incluso hay una encuesta que hace el Banco Central de expectativas del mercado, en el proyecto de presupuesto se habla de un 18% de inflación y estas encuestas economistas dicen que es optimista el tema, que quizás no sea así, aunque también hay algunos que dicen que el tema ya no se estudia en el mundo porque hace más de 30 años que los países han superado estas crisis inflacionarias y nuestro país es de los pocos que quedan. Pero ahí está también una preocupación a ver si se puede lograr o no. En general los economistas estaban hablando alrededor de un 30%. Nosotros estuvimos en una primera reunión con el secretario de Hacienda para hacerle algunas consultas y él planteaba que esa iba a ser de punto a punto, pero que la promedio en momentos iba a ser más alta. También es cierto que cuando se armó, se estimaron estas variables, fue en junio donde a lo mejor había una expectativa de que fuera diferente la baja de la inflación, de cualquier manera se viene bajando y hay que seguir en ese camino, no podemos salirnos porque no podemos retroceder después del esfuerzo tan grande que viene haciendo la gente. ¿Podremos crecer un 5% como dice el presupuesto? Bueno, en eso hay más consenso. Algunos hablan de un 4%, algunos ratifican el 5% entre, digamos, los economistas debido a que hay algo que ya está por el tema de la mejoría del campo, pero bueno, una preocupación adicional es los precios que van a tener, los granos, las commodities, porque en el mundo está en un muy bajo y eso genera mucha preocupación, así como el tema de la sequía.